Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy quiero mostrarle algo y no es precisamente el proceso de instalación de Fedora. Por lo tanto no voy a entrar en tantos detalles del proceso de instalación como tal. Si quiere ver la instalación de Fedora, Fedora 40, la última versión y la instalación de varios spins de Fedora, los invito a ver la descripción de este video que dejo en el enlace a la serie de videos sobre Fedora en la descripción. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y al blog LibreBuy.net. Pues lo que quiero mostrarle en el día de hoy, vamos a verlo un poquitico más adelante, pero ahora quiero seleccionar esta opción y aquí voy a decir Custom. Custom, también puede, va a ser lo mismo si selecciona Automático. Entonces le doy Done acá y aquí lo que quiero mostrar es que me cree las particiones de forma automática y en este caso voy a seleccionar estándar aquí, no entro en detalle como dije, no es... Ok, pues acá tengo las particiones, claro, lo que pasa es que me las creo como VTR File System. En realidad no quería mostrar esto, no quiero mostrar VTR File System porque no... En realidad vamos a hacer un Discar All Chains. Ok, perfecto, ahora sí tenemos todo el espacio disponible y ahora sí, quiero acá, le doy. En cambio me dice que... Caramba, pues parece que hay problemas acá, sí, me dice que espacio total, vamos a borrarla una a una. En fin, no quiero profundizar en este tema porque no es el objetivo. Bien, ahora sí, ahora le doy acá y sí me debe crear todo el esquema. Acá está, era lo que quería mostrarle, bien, pues aquí tenemos, bien, el particionado de acuerdo. Aquí hay un problemita y es que, pues, solo me está asignando, bueno, sí, 70 GB al director, a ROOP. Pero bien, no es el objetivo. El objetivo es que lo que quiero mostrar es que aquí no tenemos una partición SWAT. Recuerden que hemos hecho varios videos, los tenemos aquí en el canal, creando SWAT sin crear SWAT, en fin. Bien, aquí no vamos por defecto, le dijimos crea un esquema de particionados por defecto, de forma automática, a pesar de que le dijimos custom, personalizado. Y aquí no vemos SWAT por ninguna parte. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decirle don, no tenemos SWAT, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Vamos a decirle, aceptamos todos esos cambios y comenzamos el proceso de instalación. Yo voy a detener el video porque lo que quiero mostrarle está un poquitico más adelante cuando termine el proceso de instalación y ya, pues, hagamos un reboot como tal. Esto es una máquina virtual. Bien, entonces, detengo el video y cuando vaya a ser incluso reboot, pues, voy a reiniciar el video. Bien, perfecto. Pues bien, se ha completado el proceso de instalación. Vamos a decir, terminar la instalación acá y solo nos queda, bueno, reiniciar. Vamos a reiniciar y debe reiniciar por la instalación. Pues acá estamos iniciando ya por la instalación. Acá te damos OK, iniciamos. Y ahí, bueno, realmente pasó algo y es que no creamos un usuario. No creamos un usuario, ¿verdad? Un usuario estándar. Pero, no importa. Vamos a ver con qué. Lo que pasa es que en las últimas versiones de Genome, en Fedora lo hicimos en el video de Fedora 40, no era necesario crear un usuario durante el proceso de instalación. Ahora es que creamos un usuario, no me detengo aquí porque no es el objetivo. Próximo, no, Interface Login. Ok. Acá estamos. Vamos a ver. Pues ahora sí, acá estamos. Le decimos, voy aquí. Se recuerdan que nosotros no creamos SWAT, ¿verdad? Se recuerdan. Bueno, ahora hacemos un PRIM-H y aquí está. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué si yo le dije no crear una SWAT? No vi una opción disponible tampoco referente a la SWAT. ¿Por qué tengo esto acá? ¿Por qué tengo esa SWAT? Y estas son de las cosas que a veces son un poquito contradictorias porque esconden, se esconden determinadas opciones al usuario final y entonces trae como consecuencia algunas inquietudes. Para un usuario, digamos, un usuario estándar, un usuario que quiere usar Fedora en trabajo de oficina, quizás no le interese mucho estos temas. Y al final lo que le interesa es que tener su distribución y hacer su trabajo. Pero vamos a ver por qué pasa esto, por qué me crea esta SWAT. Y vamos a empezar a analizar y cómo podemos incluso deshabilitar esta SWAT. ¿Por qué queremos deshabilitarla? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, me da... Yo digo, bueno, como Fedora usa SystemD, me da la impresión de que hay algo relacionado con SystemD. Así que mi primera reacción es hacer una búsqueda de los comandos, de los comandos no, de las unidades de SystemD disponibles. Y aquí veo, lo que estoy viendo es que hay un servicio como tal, aquí está, ¿verdad? Y lo dice que este servicio, lo que me crea la SWAT en DevZRAM0. Ahora, si este es el servicio que me crea la SWAT, pues si yo supuestamente... Si yo detengo este servicio, pues no voy a tener SWAT ahora, ¿eh? Ahora, ¿por qué quiero deshabilitar la SWAT en ZRAM? Bueno, vamos a buscar acá... Digo, hay algo que tiene que estar relacionado con Fedora y ZRAM, ¿eh? Y la SWAT. Así que busco Fedora, SWAT, ZRAM. A ver qué... SWAT, ZRAM. Pues aquí me aparece un artículo... Me va a quitar esto de hacer el Translate. Un artículo de Fedora. Y la edición formal, no solo ya en Fedora 36, sino en Fedora 40. Dice que habilita de forma predeterminada SWAT sobre ZRAM. Ajá. Ok. Pues... Vamos a ver. Claro, me salió en español. Y aquí si lo tenemos inglés, nos lleva acá. Perfecto. Y acá, pues, ¿qué me dice? Acá tenemos la información, pero quería ver algo específico. Y es que, exacto, me crea la SWAT en ZRAM con la misma cantidad de memoria que tengo disponible. Por eso, la SWAT y la memoria física son iguales acá, ¿eh? Pero quería ver algo con respecto... A si puedo hibernar, ¿eh? Aquí vemos los beneficios. Acá tenemos los beneficios. Cuando la SWAT es under pressure. Realmente, esto de la SWAT, si usted tiene actualmente... Pues... La SWAT, ¿qué es lo que es la SWAT? Vamos a hablar un poquitico, ¿qué es lo que es la SWAT? La SWAT es un mecanismo de administración de memoria que le permite al sistema operativo mandar procesos para la SWAT. Procesos para la SWAT y guardarlos allí si esos procesos no son prioritarios. Y hay otros procesos prioritarios que necesitan de la memoria física. Por lo tanto, lo que se hace es eso. Si hay uno prioritario, se le asigna la memoria física a ese proceso prioritario y se está haciendo swapping de los otros procesos, de los que no son tan prioritarios. Se hacen swapping, ¿eh? De esta manera, no colapsa la memoria física de su computadora, de su servidor. Y entonces, el semáforo, como tal, va administrando los recursos, los algoritmos que se dedican a administrar los recursos de la computadora, entonces van intercambiando memoria, ¿eh? Haciendo ese intercambio entre la SWAT y la memoria. Haciendo, eso se llama swapping. Bueno, pues lo que quería ver acá era un proceso de ver la parte de hibernar, ¿eh? Quería ver otro. Aquí lo dice. O sea, que esto quiere decir que cuando está habilitada esta característica, pues no puedes hibernar tu computadora y entonces quizás no quieras cambiar esto. Aunque es contradictorio, lo hice allá. ¿Por qué lo hice allá? De no seleccionar SWAT. Por algo que vamos a ver en un próximo video y del cual hemos estado hablando en repetidas veces. Y es crear una SWAT en un fichero, en un dispositivo especial que es un fichero, ¿eh? Y ahí sí podemos habilitar para que pueda hibernar nuestra computadora. Y aquí lo más importante también dentro de estas cosas es que primero yo no le dije SWAT, me creó la SWAT por defecto. Aquí ya vamos, estamos viendo las causas de por qué. Luego vemos que no podemos hibernar cuando creamos una SWAT en ZRAM. Entonces vamos a aprender ahora cómo deshabilitar este comportamiento. Bueno, bien, acá tenemos los detalles. De todos modos, acá tiene toda la información por respecto a estas características. Voy a dejarla en la descripción también del video. Entonces vamos a la parte de deshabilitarla. ¿Qué pasa si nosotros cogemos este servicio que está acá? Le decimos stop, stop, stop. A ver, pues acá le decimos stop. Supuestamente decimos, bueno, siguiendo la misma lógica de system.de, hacemos esto y deshabilitamos, le decimos disable system.de, esta unidad que está acá. Pero, ¿qué nos está diciendo? Ah, no podemos deshabilitarla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, pues, tenemos que buscar información en las unidades de system.de relacionadas con ZRAM para ver si nos da una pista. Así que vamos a hacer una búsqueda usando find. Primero vamos a buscar en ETC system.de. Y aquí estamos aprendiendo también sobre el comando find. Hay un video también en el canal. Hay un artículo en el blog librebyte.net muy completo sobre find. Aquí, userlead. System.de. Userlead.64. System.de. ¿Por qué voy a buscar? Por ZRAM. Y aquí tenemos este servicio. Tenemos este servicio. Y vemos que este servicio hace una invocación a ZRAM Generator. Que es este fichero que está acá. Que además podemos comprobar. No hace falta el menos h. Que es un binario. Lo sabemos porque además es un ejecutable. Pero si hacemos el... Bueno, no. Acá no me da... Quería ver si me mostraba. No recuerdo. Pero sí, creo que hay un comando que te permite saber cuál... Si es binario o no es binario. Creo que era con... No estoy seguro si con file o algo de eso. Bueno, en fin. Acá... Sí, aquí lo dice ejecutable. Ok, ejecutable. Y te da información. Confine. Te da información. Te dice que es un ejecutable. Y además es enlazado dinámicamente. Bueno, bien. Entonces, pues acá tenemos esta... Tenemos esta unidad. Que lo que hace es llamar a ese ejecutable. Y por lo tanto tenemos otro fichero por acá. Que debe ser la configuración de ese ejecutable. Y le damos aquí a ver qué nos dice. Y aquí nos da una información muy importante. Nos dice que podemos deshabilitar este comportamiento. Que lo que hace es crear la swap en def z-rank. Aquí. Bueno, ahora no está por aquí. Porque nosotros detuvimos... Acabamos de hacer un start. Y ahora sí podemos ver que en def z-rank. Ahí está la swap creada. Lo podemos comprobar con free-h. También. Ahí está. Ahora. ¿Qué pasa? Que acá nos está diciendo que si queremos deshabilitar z-rank. La swap en z-rank. Que es lo que debemos hacer. O deshabilitar el z-rank generator default. O una opción más rápida sería... Crear un fichero vacío. En... Esa... Dirección. Ese camino que me está diciendo. Tengo que hacerlo de esta manera. Porque... Si no lo hago así. Ok. Vamos a aprender un truquito. ¿Qué pasa si yo hago esto? NTC. Permiso de negado. Dice... Y se puede preguntar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que cuando usa el operador de redirección. Entonces suceden estas cosas. De que no tienes permiso. Que ya lo hayas ejecutado con sudo. Entonces para resolver esto. Tienes que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el fichero. Si tiene permiso sobre la redirección. Pero no sobre el fichero. En este caso. Entonces. Ahora sí. Buscamos acá. Vemos que está vacío. Y entonces. Ahora podemos hacer un reboot por aquí. O podemos hacerlo también por allá. Por aquí. No hay ningún problema. Va a hacer un reboot. Y vamos a ver. Ahora. Vamos a ver qué pasa. Acá vamos a hacer un reboot. También como os recomienda ahí. Puede buscar el paquete. Ese que nos decía. Creo que es ZRAM-Configuration-Defaults. Y. Desintalarlo. Es otra manera. Entonces. Vamos a ver aquí. Y. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Ahora. Con el comando free. Menos H. Y ahora no tenemos SWAT. Entonces. No tenemos SWAT. Y. Si buscamos. El dispositivo ZRAM. Tampoco existe. Entonces. Ahora ya. Hemos deshabilitado SWAT. En ZRAM. ¿Por qué es importante esto? Bueno. Es importante. Porque. En el próximo video. Vamos a crear. Una SWAT. A partir de un fichero. Eh. Y. Lo vamos a ver. Así que. Hoy aprendimos a. Que. Por defecto. Por lo menos en Fedora 40. Genome. Si. No creamos una SWAT. Nos va a activar. Por defecto. Una SWAT. En ZRAM. Que de acuerdo. Y esto quizás. Alguien pueda comentar. Pueda. Verlo. Pueda. Ahondar. Un poco más. En este tema. Pero de acuerdo. A la documentación. No es posible hibernar. Con SWAT. En ZRAM. Por lo menos. Con la configuración. Actual. La configuración. Por defecto. Entonces. Creo que. De esta manera. Podemos deshabilitar. Este comportamiento. Porque. Si usted. No habilita la SWAT. Durante el proceso. De instalación. Se supone. Que. No quiere crear. Una. Una SWAT. No quiere usar SWAT. Porque quizás. Tenga. Demasiada memoria. Una computadora. De escritorio. Con 128 GB. De memoria. Probablemente. No le haga falta SWAT. Pero si. Para hibernar. Una. Una de las razones. Por la que uso SWAT. Es. Que. Me permite. Hibernar. Mi computadora. Y bueno. Y eso. A mí me gusta. Tener siempre la SWAT. Pero. Esto es una cuestión de gusto. Y. Si. En el próximo video. Vamos a ver. Cómo crear una SWAT. A partir de un fichero. Así que. Los invito. A seguir. En el canal. Seguir. Sintonizado. Y nos vemos. Para seguir hablando. Por supuesto. De tecnologías. Libres.